El Ejecutivo y el Legislativo nuevamente se sentarán mañana para hablar de seguridad. En esta primera reunión se trazará una hoja de ruta para definir qué soluciones se proponen para enfrentar la inseguridad en el país, reestructurar a la policía, el porte de armas, incrementar las penas en delitos como robo y hurto, serán temas a tratar. La Comisión de Seguridad y Soberanía apoyará a esta mesa para definir salidas y acuerdos.